hola amigos que tal bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver sobre los partidos que vienen la fecha 6 del torneo apertura de la liga 1 bien acá tenemos los partidos que va a tener esta jornada número 6 de la liga 1 este sábado 12 de marzo tendremos el partido de alianza atlético de suyana versus universidad san martín que va a ser a las 11 de la mañana luego a las 1 y cuarto tenemos el partido entre carlos manucci en veces carlos stein que el a manucci en todo caso es la victoria ya que está último en la tabla está colero a las tres y media viene un gran partido que va a ser en arequipa melgar contra alianza lima aquí los rojinegros ya necesitan una victoria buscan una victoria porque no ganan desde la primera fecha y por alianza claro necesita la victoria para seguir peleando por la tabla de arriba por la punta y a la noche a las 7 y media universidad de deportes versus cienciano aquí la u ya de buscar los tres puntos ganar el local como está haciendo que en casa se debe hacer respetar mientras que cienciano está un punto por debajo y busca por lo menos un empate ya para el domingo 13 de marzo juega a las 11 de la mañana sporting cristal versus academia cantolado en sí si cristal ganas ya está peleando ser más que todo por la punta y eso que tiene un partido menos mientras que cantolado necesita por lo menos sacar puntos porque está peleando por el descenso entre los últimos a la una de la tarde será el partido entre atlético grado y universidad de ser vallejo que ambos por lo menos a vallejo más que toque se encuentra un poco mal necesita urgente de los puntos ya las 1 y 15 juega sport boys versus deportivo municipal y a las tres y media juega a este de tarma ves por huancayo que en este caso de tener más sacado un buen resultado visitando en julia acá ganándole a binacional en su estadio mientras que es por huancayo busca seguir en racha y si gana sería su quinto partido consecutivo al hilo ganando todos los partidos desde que inició y encima tiene un partido menos y está en la punta de la tabla y esa misma hora tres y media juega a yacucho fútbol club versus deportivo binacional ambos tienen un puntaje pero ya escucha de valer su local debe hacer respetar la casa bien vamos con la tabla de posiciones y actualmente le trae posiciones van alianza atlético de su llana con 12 puntos y eso que tiene un partido menos igual con es por huancayo que tiene 12 puntos y tiene un partido menos ambos tienen la misma diferencia de goles así que son los dos que son punteros igual que deportivo binacional con 12 puntos pero él tiene un partido de más así que son los tres primeros que tienen con 12 puntos y ya le sigue ya universitario con 9 y cienciano con 8 puntos vamos con los últimos que están en la tabla los coleros así llamarle con cero puntos manucci ya le urge una victoria ya no ganó ni un partido academia cantolao recién va de tres puntos universidades martín igual tres puntos melgar que tiene cuatro puntos empezó bien luego empató y si con derrotas y eso y ya le urge ganarle en casa y ese y el partido que le viene es con alianza lima así que será un buen partido para ver carlos stay con cuatro puntos stay sacó una buena victoria tiene en casa y luego hasta derrota y tras derrota y bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo ya saben los próximos partidos que va a haber en la liga 1 para fecha 6 no se olviden darle un like compartan y suscríbanse para más contenido así un saludo yo me despido adiós